Buenas, ¿cómo estamos? Buen lunes para todos, día de Santa Catalina de Siena. Vamos a ir rezando y pidiendo por todas las intenciones. Peímos por la familia, por los que se sienten solos, por los que están angustiados. Vamos rezando el misterio del Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Por los que están padeciendo el dengue, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por los que están sufriendo alguna enfermedad, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por los que están angustiados, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Por los que están angustiados, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren depresión, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que no tienen misas, ni sacerdote cerca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que están alejados de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que pasar alguna operación, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las personas que necesitan de nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras colombas, libranos del fuego de mi fiel. Se va al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las hermanas necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nos disponemos a celebrar la Santa Misa en honor a Santa Catalina de Siena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y damos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia. Concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Ilicanoia y de sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tu yido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado. Y le dijo en voz alta, Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto y icónico. Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo, de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y, junto con la multitud, se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rascaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando, Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar a estos ídolos para convertirse a Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos, sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero, a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud le ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica a tu nombre, Señor. Glorifica a tu nombre, Señor. No me glorifiques, no nos glorifiques a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Glorifica a tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los hilos de los encambios son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica a tu nombre, Señor. Sean bendecidos por el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra le entregó a los hombres. Glorifica a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todo. Aleluya, les recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con mi espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mis palabras y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo le digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el paráctito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará mi nombre, les enseñará todo. Y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las palabras del Santo Evangelio. Sé borrado de nuestros pecados. Hay tres cosas que son importantes, ¿no? Amar, ¿qué significa? No es lo mismo amar que querer. Porque cuando yo quiero a alguien, está muy cargado de ilusiones. Y hay veces que confundimos amor con ilusión. Hay veces que cuando yo estoy amando a alguien, lo confundo con ilusión. Porque cuando confundo significa que cuando yo estoy ilusionado con alguien, ese otro lo elevo, lo pongo en una actitud de que lo quiero así, con todo lo positivo y los ramos que quiero que tenga. Y hasta incluso le pongo esos ramos que yo quiero que tenga. Pero el amor es totalmente distinto. Amar significa aprender a aceptar a ese otro con sus errores y sus defectos. Aprender incluso a acoger a esa persona con todas las miserias que tiene. Por eso es muy difícil amar, ¿sí? Amar viene de una palabra que es interesante porque a significa sin. Mar significa sin extensión. Es decir, aceptar los límites del otro. Eso es implicancia de amar. Por eso, qué interesante es si yo estoy amando o queriendo a alguien. Si yo quiero a alguien, es que estoy queriendo solamente lo que veo de ese alguien. Cuando yo amo a alguien, estoy aceptando incluso lo que no veo de ese alguien. Y lo acepto y lo tomo, incluso con sus miserias. Por eso, cuando vemos este sentido, vemos un segundo elemento que es conocer. Porque uno no puede amar lo que no conoce y uno no puede conocer muchas veces lo que cree amar. Por eso, es también un acto de confianza y de fe. La fidelidad, y estamos hablando de la fidelidad en todos sus aspectos, no tan solo pasa por una cuestión de si me engañó o no me engañó con alguien. La fidelidad significa que estoy convencido que esto me va a cambiar la vida. Por eso, cuando hay una infidelidad, significa que esa otra persona no confía en que esta persona me va a hacer feliz para toda mi vida. Necesito romper estructura, necesito que alguien me dé lo que no creo que voy a conseguir de este lado. Hay veces que esa infidelidad es producto de un vacío o de una necesidad o de una carencia. Por eso, voy a pedir a Jesús que te ayude a confiar y, por sobre todo, a darte cuenta si estás amando o estás queriendo. Y hay veces que también te haría bueno que te preguntes si estás ilusionado con alguien más que enamorado de alguien. El que se enamora, acepta las miserias. El que se ilusiona, le duele cuando ve las miserias de ese otro. Vamos a pedirle a Jesús que nos salude en todo esto. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Señor, acepta, Señor, nuestro corazón con grito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus familias. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la fiesta de Santa Catalina, ella que instruyó con sus enseñanzas para que podamos darte gracias con mayor fervor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no se vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó Eccles, dándote gracias, que lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la dañanza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, contamos tu resurrección, bendición de Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto, admítelos en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Catalina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. No se olvide que entrecer en mi casa una palabra tuya está en mi corazón. La paz y sangre de Cristo me guarde. Palabra de Dios. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí. Te abrazo y me abrindo a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Alma de Cristo. Santifícame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Sangre de Cristo. Embriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Confortame. Oh buen Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo. Defiéndeme. En la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor, el alimento del cielo que hemos recibido y que sustentó la vida temporal de Santa Catalina sea para nosotros prenda de gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración a San José Obrero ya que estamos en su novena y pedimos especialmente por los que les faltan trabajo o por los que no llegan a fin de mes o por los que están pasando alguna situación compleja en lo económico. Dios Todopoderoso, creador del universo que has impulsado la ley del trabajo a todos los hombres concédenos que siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección lleguemos a obtener la gracia que necesitamos y consigamos los premios que nos prometes. por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San José Obrero, ruega de los pocos. Nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios fuega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima. Sin pecado con el Señor. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Amén.